Argenís Un abismo se interpone entre tú y yo Y no me dejas rescatar tu corazón Ya sé que tanto daño te ha hecho y nunca te valorará Tú te esmeras en llamar su atención y yo la tuya La diferencia es que mi amor es verdadero y puro Tan solo dame una oportunidad ¿Por qué te aferras tanto si el sol no te causa dolor? Y se me quiebra el alma de tan solo verte llorar ¿Cuánto daría? ¿Por qué me dejarás llenar tu vida de mi amor? ¿Por qué no me haces caso? Él no te ama como yo Y sé que solo sufres A quien tú tratas de engañar Ay, qué ironía que tiene la vida Yo te amo Pero tú a quien no te amas Bien dicen que el amor es ciego Yo aquí sin ti Y tú sufriendo por él Pasa el tiempo Y vas de mal en peor No eres la misma Tu sonrisa se apagó Por ese pobre diablo Que no mira el tesoro que veo yo ¿Por qué te aferras tanto? Si el sol no te causa dolor Y se me quiebra el alma de tan solo verte llorar ¿Cuánto daría? ¿Por qué me dejarás llenar tu vida de mi amor? ¿Por qué no me haces caso? Él no te ama como yo Y sé que solo sufres A quien tú tratas de engañar Ay, qué ironía que tiene la vida Yo te amo Pero tú a quien no te amas Mi anhelo es devolverte la sonrisa Saca de ti un día me enamoró ¿Por qué te aferras tanto? Si el sol no te causa dolor Y se me quiebra el alma No es tan solo verte llorar ¿Por qué me dejarás llenar tu vida de mi amor? ¿Por qué no me haces caso? Él no te ama como yo Y sé que solo sufres A quien tú tratas de engañar Ay, qué ironía que tiene la vida Yo te amo Pero tú a quien no te ama Pero tú a quien no te ama ¿Por qué no te ama? ¿Por qué no te ama